Hace algunos días, Telecanal dio a conocer la acción legal que interpuso el vocero del movimiento Alto Maule, Francisco Pulgar, por persecución vía redes sociales por parte del dirigente sindical de la empresa contratista del proyecto Los Cóndores, William Piña. En la ocasión, Pulgar señaló que ha sido una persecución reiterativa y sistemática en su condición de activista medioambiental. Para quien le ha sido una obsesión de estas publicaciones de carácter lamentable y responsable en redes sociales, que han tragredido todo tipo de normas y que hoy la afectación no solamente directa a mí, me afecta a mí, sino que a mis hijas que han visto estas publicaciones y en ese marco me han hecho las preguntas reiteradas. Si yo soy un terrorista, he cometido esos delitos que se me han imputado, etc. y yo creo que hay que decir basta. Por otro lado, el dirigente sindical ferrovial William Piña salió a dar declaraciones explicando que estos sucesos se remontan al año 2017, cuando se asumió la dirigencia. Según cuenta Piña, el activista medioambiental les pedía videos con el fin de boicotear la central Los Cóndores, a lo cual hicieron caso omiso, por lo que se habrían subido fotos del dirigente por parte del perito forense, acusándolos de corruptos no teniendo la oportunidad de defenderse. Él, bueno, por las redes sociales, me colocó que le dejara de mentir a la gente, en lo cual yo le dije y le respondí que aclarara si era verdad que Talcaparí lo había contratado para que hiciera un peritaje, culpando en este caso al dueño del previo, que si era verdad que Talcaparí le había pagado 12 millones de pesos, si era verdad que la camioneta que tiene es de Talcaparí. Y ahí él ya se enojó y ya me puso una demanda. Anteriormente ya había hecho otra que según él yo lo había perseguido, en autos, pero es totalmente falso. Es un tema personal que ya tiene este hombre conmigo. Entonces ya queremos aclarar el tema, ahora estamos en tribunales, tribunales lo va a aclarar y verá si es verdad o no. Tengo las pruebas pertinentes para poder mostrarlas. Cabe recordar que la acción que colocó Pulgar contra el dirigente William Piña fue un recurso de protección para evitar que este tipo de publicaciones se efectúen en redes sociales. Sin embargo, Piña desmiente las acusaciones del activista agregando que no tiene nada contra él. No soy amigo de él, no lo conozco a las veces que me lo he topado, nunca me ha querido enfrentar, nunca ha querido conversar conmigo. En su oportunidad lo llamé por teléfono a que conversáramos, no quiso. Entonces ahora vamos a dejar que tribunales aclare todo este tema. De esta manera ahora el problema será resuelto por la justicia.